Hola y bienvenidos al tutorial de tú puedes con todo y más con las mates. Hoy vamos a ver un tutorial sobre ecuaciones, ecuaciones de primer grado, cómo resolverlas, qué son y cuáles son sus términos. Hay que tener en cuenta que lo primero que hay que saber es que una ecuación de segundo grado le pasa como a los polinomios que tienen el grado correspondiente al exponente de sus términos. Entonces siempre el valor de la letra siempre estará elevado a 1. Eso significa que es una ecuación de primer grado. Primero hay que distinguir entre qué es una igualdad y qué es una ecuación. Una igualdad le sucede que siempre se cumple la igualdad para cualquier valor que tome x. Por ejemplo, en esta igualdad, si yo a x lo llamo 2, sustituyo la x por 2 y voy 6 por 2, 6x, 6 por 2, menos 4x, es decir, 4 por 2, es igual a 2x, es decir, 2 por 2. 6 por 2, 12, menos 4 por 2, 8, es igual a 2 por 2. Vemos que 12 menos 8 son 4, se cumple la igualdad. Pero si ahora cambio el valor de la x y le doy un valor de 3, voy a sustituir a ver qué sucede. 6x, 6 por 3, menos 4x, 4 por 3, es igual a 2x, 2 por 3, 6 por 3, 18, menos 4 por 3, 12, es igual a 2 por 3, 6. Efectivamente, 18 menos 12 es igual a 6, se cumple la igualdad. Cualquier valor que toma la x, se cumple la igualdad. En una ecuación, se distingue en que solo se cumple para algunos valores que toman las letras, la x en este caso. 3x menos 4 es igual a 8. Vamos a ver qué sucede. Si yo pongo que x es igual a 4 y sustituyo, es 3x, 3 por 4, menos 4, es igual a 8. 3 por 4, 12, menos 4, es igual a 8. Efectivamente, 12 menos 4 es igual a 8. Se cumple la igualdad cuando x es igual a 4. Pero ahora le voy a dar un valor distinto a la x. x es igual a 2, 3x es 3 por 2, menos 4, es igual a 8. 3 por 2, 6, menos 4, 6 menos 4 es distinto de 8, con lo cual aquí no se cumple la igualdad. Por lo tanto, esto es una ecuación porque solo la x toma un solo valor. Solo puede tomar un valor que es x es igual a 4. Vamos ahora con saber qué es una ecuación. Una ecuación en realidad es como si fuera una balanza. Una balanza en la que un lado de la balanza, 3x en este caso, es igual al otro lado de la balanza, x más 4. ¿Qué pasa? Que no sé cuánto valen las tazas y serían 3x. Es igual a x la taza, lo que vale la taza, más 400 gramos. Pues habría que ver qué valor toma. El punto que nos da de intermedio de la balanza es el igual. Y es lo que es clave para entender la diferencia entre unas y otras. ¿Cómo se les llama a cada uno de las partes? A los que están a un lado y al otro lado de la igualdad se le llaman los miembros. A cada uno de los números o letras separados por sumas y restas se le llama términos. Son como los monomios. Y a la letra, que no sabemos el valor, se le llama incógnita. También las soluciones es el valor que toma la x cuando se cumple la igualdad. En este caso la solución es 3. Si la 4, 3 por 4 son 12, menos 5, 13. Perdón, 12 menos 5 son 7. Y 2 por 3, 6, más 1, 7. Efectivamente es el valor que toma la x. ¿Qué son las ecuaciones equivalentes? Son aquellas que tienen la misma solución. Estas dos ecuaciones son equivalentes porque tienen la misma solución. Eso sería la definición de ecuaciones equivalentes. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Vamos allá. Lo que hay que hacer para resolver una ecuación siempre es obtener el valor de x. Y para eso siempre hay que dejarla sola a un lado. Ahora veremos. Vamos a ver con ejemplos. Empezamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo sería esta ecuación. ¿Qué valor tiene que tomar x para que x menos 8 de 7? ¿Qué pasa aquí? El valor sería 15. 15 menos 7 sería igual a 8. En esta otra. x más 7 es igual a 5. ¿Qué valor tiene que tomar x para que x más 7 de 5? Pues tendrá que ser un número negativo. En este caso será menos 2. Os dejo un reto. ¿Qué valor tomará este cuadrado si las bolas amarillas valen 3 y las bolas verdes valen 1 kilo? Lo resolvemos en clase. Os dejo ahí el reto. Algunas normas para resolver ecuaciones. El objetivo hemos quedado que es obtener la solución de x. Y para eso tenemos que despejar la x. Eso significa dejarla sola a un lado de la igualdad sin coeficientes. Dejarla sola a un lado de la igualdad sin coeficientes. Si un término está a un lado sumando, pasa al otro lado de la igualdad restando. Y si un término está restando, pasa al otro lado de la igualdad sumando. Es decir, haciendo la operación contraria. Por ejemplo, 3x más 3 es igual a 5. Este 3 está sumándole a la x. Por lo tanto, para pasar al otro lado y que la x se quede sola y pueda resolver la ecuación, la paso restando. x es igual a 5 menos 3. Y, por lo tanto, x es igual a 2. Y esta sería la solución de la ecuación. Otro ejemplo en el que está restando. x menos 2 es igual a 7. Aquí, este está restando, con lo cual, para que se quede la x sola y pueda obtener la solución, paso el menos 2 al otro lado, está restando, pasa sumando. Con lo cual, sería x es igual a 7 más 2, que sería igual a 9. Por otra parte, si un término está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Y si está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Bueno, aquí no lo vemos casi. Vamos a ver si se va esa parte. Efectivamente, ya se ha ido. Y tenemos que 5x es igual a 25. 5 está multiplicándole a la x. Luego pasa al otro lado dividiendo. Y, por lo tanto, da x es igual a 25 entre 5. 25 entre 5 es igual a 5. x es igual a 5. Y en el otro ejemplo tenemos x dividido entre 2 es igual a 30. ¿Qué pasa? Que está dividiendo. Entonces, si está dividiendo la x, el 2 pasa al otro lado multiplicando. Sería x es igual a 30 por 2. Por lo tanto, x es igual a 60. Tenemos aquí esta ecuación. ¿Cómo la resolveríamos? Venga, escribirla, pausar el vídeo y la resolvemos. En este caso, x más 5 es igual a 18. Si está sumándole el 5, ¿qué le sucederá? Que pasará al otro lado restando. 18 menos 5. ¿Y esto qué me dará? 18 menos 5 me da 13. Y ya tendríamos la igualdad. Vamos a probar estos tres ejemplos. Estos cuatro ejemplos. Tenemos x más 2 es igual a 7. ¿Qué operación le está haciendo el 2 a la x? Está sumándole. Por lo tanto, pasa al otro lado de la ecuación restando. x es igual a 7 menos 2. 7 menos 2 es 5. Lo cual, x es igual a 5. Y ya hemos resuelto la ecuación. Si tenemos x menos 4 es igual a 3. ¿Qué operación le está haciendo el 4? Está restándole. Por lo tanto, pasa al otro lado de la ecuación sumándole. Y sería x es igual a 7. 3 más 4 es 7. Hace la operación contraria. Vamos allá con multiplicaciones y divisiones. Este 2x, ¿qué operación le está haciendo el 2 a la x? Le está multiplicando 2x. Es igual a 12. Pues, para pasarlo al otro lado y que la x se quede sola, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que dividir. Por lo tanto, será x es igual a 12 entre 2 es igual a 6. Si tenemos esta otra ecuación, que es un número que está dividiendo, x dividido entre 3 es igual a 5. El 3 está dividiéndole. Por lo tanto, para resolver la x y resolver la ecuación, tendré que pasarlo al otro lado multiplicando. Con lo cual, x será igual a 5 por 3, que es igual a 15. Y ahora ya solamente dejaros unos matetrucos sobre los signos y los paréntesis. Recordad estas reglas de aquí, las reglas de los signos, y recordaros que, bueno, recordaros no, y explicaros que si tenemos esta ecuación, tenemos esto que resolver, ¿cómo lo resolveríamos? El 5 se quedaría igual, porque no está haciéndole ninguna operación. Ahora haríamos las multiplicaciones. Aquí hay una multiplicación. Más 3 por todo el paréntesis, con lo cual tiene que más 3 multiplicar a 4, que no tiene nada de delante, por lo tanto es positivo. Luego sería más 12, efectivamente. Aquí lo tenemos. Más 3 por más 3x, más 9x. Aquí tenemos ahora un menos 3 multiplicado por el paréntesis, que tiene todo signo negativo. Menos por menos, más. Por lo tanto, más 3, más 4, más 12. Menos 3 por menos 3x, pues sería más 9x. Y aquí tenemos más 3, y tenemos multiplicado por menos 4, más 3 por menos 4, sería menos 12. Y, como multiplica todo el paréntesis, más 3 estaría multiplicando también a menos 3x, que sería menos 9x. Y luego, en el último caso de abajo, tenemos menos 3 por más 4, menos 12. Y menos 3 por más 3x, sería menos 9x. Y eso es todo, amigos. Hasta la próxima.